Hijo de Rocío Sánchez Azuara dedica emotivo mensaje a su hermana. José Luis compartió una imagen en su cuenta personal de Instagram y la acompañó con un emotivo mensaje para su fallecida hermana. El pasado lunes Rocío Sánchez Azuara informó que su hija Daniela Santiago falleció a la edad de 31 años a causa del lupus, enfermedad que enfrentó durante varios años al lado de la conductora. Tras el trágico descenso de la joven, su hermano José Luis decidió dedicarle un emotivo mensaje por medio de una publicación en Instagram, donde compartió un par de fotografías de los dos, cuando apenas eran unos niños, junto a una imagen de una carta que su hermana le escribió a Santa, siempre fuiste y serás mi fuerza y mi motivación a seguir adelante y nunca tener miedo, siempre juntos, estemos donde estemos y orgulloso de siempre poderte llamar mi hermana, descansa en paz mientras yo te sigo haciendo sonreír, escribió. José decidió honrar su memoria de su hermana con ese gran detalle. La conductora Rocío Sánchez Azuara explicó en una entrevista para el programa Hoy, que su hija luchó contra la enfermedad por más de 20 años. Dicha enfermedad terminó con su vida el pasado 23 de septiembre. Hemos batallado con esto desde hace 20 años. Es lupus eritmatoso sistémico y bueno, ahorita le encontraron una bacteria en la sangre que es producto de un catéter.